Taba en bajista y va a quedarse en casa, yeah Pero la amiga la son saca, hoy cobro y sobran la pa' acá Tiene a los nenas y a las nenas del bloque, bien loco Y hoy se fue en el corte, y yo quedé Desde hace tiempo, la sigo por su contenido La tiene en timiento, la mira y me pido Sus ojos están persiguiéndome Lo preciento, si conecto Con ella me quedo y me pierdo, yeah Lo preciento, si conecto Con ella me quedo y me pierdo, yeah No sé cuánto tengo que esperar Pero se va a romper el reloj Y a mí no me ocurre el lácteo Cómo vamos a decirle que fui yo Que bailando fue que nos conocimos Que hemos dado el panty, no te asusto Que está caliente como PR Por el alcohol y la media sola Está con su gemela que no la controla Cuando están juntas, son peligrosas Bien trampa, la baby nota Quiere conmigo, se le notaba Lo preciento Si conecto Con ella me quedo y me pierdo Es que en verdad yo no sé lo que quiero No es que no conmigo, no es que no No es que no Ok, ok Voy a salir de mi mente Oh yeah, oh yeah Baby, yo a ti te siento aunque me estoy Estás buscando calor, tuve detesté Oh yeah, oh yeah Tú vives en mi mente Ya que pa' verte no tengo suerte Oh yeah, oh yeah Todo me acuerda a ti You the fucking best, baby Easy Tú eres la cuñola y keep free Pricey, freaky Me chula de solo un whiskey Quiero saber si ahora estás más feliz Si alguien te da algo que no te di No soy garela, no hay vez Pero sin ti hay los my way Y extraño tu face Quiero estar contigo en mi day Como calor y fe Oh yeah, oh yeah Ya conmigo mi mente Oh yeah, oh yeah Todavía te siento aunque mente Aunque mente Cuéntame Yo vine a verte Yo te debí, leíto de aquí ¿Vale a te lograma? Mi graphic no hay MAC En la taza que le da Veo que lo cuanta si pregunta por mí Veo que lo cuanta si pregunta por mí Veo que lo cuanta cuando habla de mí Veo que lo cuanta cuando habla de mí Veo que lo cuanta cuando habla de mí